Tras concluir su participación en el Guardianes 2021 de la Liga MX, un torneo en el que destacó la entrega del Plandel, los Diablos Rojos rompen filas para iniciar una etapa de descanso en activo a partir de este 17 de mayo. Los Diablos se reportarán de vuelta al trabajo el lunes 14 de junio para los exámenes físicos y medios preventivos al inicio de la pretemporada. En tanto, vendrán las gestiones para la renovación de contratos de algunos jugadores con la idea de continuar en el proceso de reestructuración que se puso en marcha en el equipo con el director técnico Hernán Cristante al frente. El reto será mayor para el equipo en el torneo por venir, pero se sentaron buenas bases en el primer semestre del 2021 con aspectos dignos de rescatar, pues el equipo mostró tener los argumentos para recuperar protagonismo con logros importantes, como la conquista del título de goleo individual por parte de Pedro Alexis Canelo y el regreso del equipo a instancias de Liguilla. Ahora el Diablo dará la vuelta a la página y sin duda los objetivos deben apuntar más alto. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.